donde se ha registrado esto en el aeropuerto de Anta, que se ha recibido el primer vuelo comercial. Ha destacado además la ministra que estuvo en el sector, que el turismo en Ancash tiene la gran noticia del inicio de los vuelos comerciales en el aeropuerto, ubicado a sólo 30 minutos de la plaza de armas de Huaraz. Al participar en la ceremonia oficial desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez, en Lima, de donde partió el vuelo inaugural, la titular del Ministerio de Comercio Exterior destacó la trascendencia de este hecho, que va a permitir incrementar el número de turistas. Como se sabe, los vuelos al aeropuerto de Anta tendrán menos de una hora de duración y son operados por Latam Airlines Perú y tiene cuatro frecuencias a la semana. Son los lunes, los jueves, los viernes y los domingos. La ruta se opera en aviones Airbus con capacidad para 12 pasajeros en cabina premium, económico y en económico también de acuerdo a lo detallado. Ahí están ustedes con las operaciones inaugurales en el aeropuerto de Anta. Iniciamos la edición con la noticia entonces desde Ancash. ¡Gracias!